Bienvenidos, hoy vamos a hablar de una de las series del momento que toca una de las catástrofes más terribles de la humanidad Chernobyl, producida por HBO Inglaterra Esta serie de tan solo 5 capítulos toca cada momento de instancia que se vivió en esta terrible historia En el primer capítulo experimentaremos todo lo acontecido desde la explosión en el reactor 4 de la central de Chernobyl donde fueron afectados tanto bomberos como los científicos que trabajaban allí e incluso todos los ciudadanos de la zona y partes aledañas Sentiremos todas esas sensaciones como la desazón, el desconocimiento, el descreimiento de los hechos de toda la gente que vivía en Pripyat y fue luego evacuada por todo lo que generó esta explosión que los expuso a una radioactividad increíble En el episodio 2 seguirán más de cerca todo lo acontecido Se darán cargo ya los políticos de altos niveles y luego lo que veremos es también cómo el problema pudo haber sido más de lo que se creía También se verán los planes para intentar solucionarlo y a su vez, como ya habíamos dicho, cómo se planea todo este éxodo para intentar salvar a la población Lo más destacado de este capítulo es que veremos las crueles decisiones y a su vez heroicas que se tienen que tomar para el bienestar de millones por sobre miles El capítulo 3 sin duda será uno de los más fuertes sobre todo en el drama humano Conoceremos a unos personajes increíbles que son los mineros y veremos desenlaces de algunas historias del comienzo de manera muy trágica como era de esperarse y una labor muy, pero muy sensible e impactante en lo que es los efectos prácticos la parte de maquillaje que algún impresionable le diría que cierra los ojos y por otro lado la intervención de la KGB y otro plan de reclutamiento para ayudar a la contención de este gran problema y la expansión de la radioactividad Luego de tres intensos capítulos llegará el cuarto que tal vez se podría considerar como el más flojo o donde hay algunas situaciones de relleno pero es un buen relleno porque nos cuentan otras maniobras que se hicieron para justamente el plan de contención que tiene que ver con lo que le pasa tanto a las plantas, a los diferentes minerales y a los animales de la zona y cómo trabajar con las personas reclutadas llamadas liquidadores y como era de esperarse en el quinto capítulo tendremos el juicio a los responsables de esta catástrofe y la toma de responsabilidades por parte del gobierno y allegados y también como sucede en todos los productos audiovisuales que tratan sobre temas verídicos nos mostrarán con imágenes reales cómo se encuentra hoy Chernobyl y la comparativa con los personajes que aparecieron en esta serie si son reales o no y qué representan cada uno Sin dudas esta serie tiene muchos aspectos positivos vamos a empezar hablando por los actores que destacan mucho tres de ellos lo tenemos a Jared Harris en el papel del científico Valéry Legasso el reconocido Stellan Skarsgård como el político Boris Yerbina y la también reconocida Emily Watson como otra científica llamada Ulana Komsky el director de esta serie es Johan Renk quien ha dirigido algunos capítulos de Breaking Bad y por ahí perdido alguno de The Walking Dead pero en este caso tiene su oportunidad de dirigir completamente los cinco y lo hace de gran manera el guionista y creador de esta serie es Craig Mason quien curiosamente ha sido el escritor de películas cómicas como ¿Qué pasó ayer? 2 y 3 Scary Movie 3 y 4 y Superhero Movie justamente películas muy diferentes al tono dramático que tiene esta serie por último hay que destacar sin dudas toda la labor detrás y delante de cámara porque en el caso de los actores no solo los que son reconocidos han trabajado de manera increíble sino también todos los secundarios y terciarios cumplen un rol extraordinario y lo llevan adelante con actuaciones muy muy dedicadas y que incluso nos pueden sacar muchas emociones en los aspectos técnicos la fotografía trabaja con una sustracción de color impecable esos colores fríos, apagados que nos dan la sensación de ahogo de tristeza, de soledad realmente son para apreciar y de momento se pueden ver también trabajos cuasi pictóricos el trabajo sonoro tiene una labor que se aprecia por esos sonidos metálicos lo que se llama colchón sonoro que nos sumerge y nos introduce en la sensación que está atravesando a los personajes los vacíos la asfixia de estar dentro de esos lugares cerrados o los lugares abiertos pero aún así muy peligrosos por todo este contexto de radioactividad que se ve muy bien reflejado también desde la cámara un buen uso del slow motion y también recursos que son colocar situaciones que son audios o videos de la época mezclados con la parte realizada ficcionada todo esto confluye en una dirección que logra unas muy buenas composiciones de planos y hacen que toda esta serie sea disfrutable tanto desde lo visual desde lo sonoro desde las actuaciones y hacen que esta sea una de las mejores series del año si te gustó este video dale like al botón de suscribirse y a la campanita para las notificaciones y dejame en los comentarios de que otra serie querés que hable en el próximo video justo cuando me había empezado pero la puta de siempre que voy a arrancarme no me había empezado a hablar lado del perro tranca ahí sí cherno